Bien amigos, y ya estamos enlazados vía Zoom con Juan Sheput, que fue Ministro de Trabajo y también Congresista de la República, a quien damos las buenas tardes de este Canal 21, Juan Gallo. Muy buenas tardes, Boris. Es un placer conversar nuevamente contigo. El placer es nuestro ingeniero. Bueno, usted ha sido Ministro, ha sido Congresista, entonces conoce cómo funciona el Estado por dentro. Le queríamos preguntar, esta autoridad para la reconstrucción con cambios, todo indica que ha fracasado. El actual gobierno pretende crear una nueva organización, la están llamando creo la Autoridad de Infraestructura. Entonces nos preguntamos, ¿los ministerios no tienen la capacidad para solucionar los problemas que hay? Porque cada vez que hay un problema de este tipo, se trata de impulsar un nuevo organismo. Yo estoy completamente de acuerdo con tu preocupación. Yo no creo que un cambio de nombre o una nueva organización sea la solución. Acá el problema es otro. Acá en un principio la autoridad de la reconstrucción con cambios no tenía nivel ejecutorio, era simple intermediador. Eso pasó durante buena parte del gobierno de Vizcarra y antes durante todo el gobierno de Kuczynski, cuando se creó, posteriormente ya adquiere un carácter ejecutivo, pero allí el problema de fondo es la prioridad de los proyectos y eso tiene que ver con la corrupción. Estimado Boris, muchas veces nos negamos a ver cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo es cierto que es la falta de previsión, pero desde mi punto de vista también la gigantesca corrupción desbocada, desatada, no enfrentada. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando un congresista va con su proyecto bajo el brazo y al cubo le toca la puerta de la autoridad de reconstrucción con cambios y le dice priorice este proyecto? Y la autoridad con cambios le dice señores, pero yo quiero hacer este otro proyecto. No, que este es el que necesita mi localidad. Si usted no lo hace, lo denuncio. No, y el torpe del funcionario, por temor, accede a lo que le ha dicho el congresista. Eso es lo que viene pasando con los ministerios, con la autoridad con cambios, con los municipios en general y con los gobiernos regionales. Pueden tener determinado nivel de prioridad, pero los congresistas, que son gran parte del problema, acuden en esta lógica de obtener obras a como dé lugar, y lo que estamos viendo en el Congreso actualmente corrobora eso, y se surran en la previsión, en la planificación e imponen sus proyectos. Mientras no enfrentemos eso, ninguna organización va a ser eficiente en tratar de construir infraestructura adecuada en el país. Hoy día, ingeniero Juan Cheput, estamos chequeando los diarios, ha salido en el diario Expreso un informe que habla de que muchos exministros de educación también se han visto favorecidos a través de consultorías con dinero del Estado, y titula Expreso, ¿no? No era amor al chancho, sino al chicharrón. No toques mi consultoría, dice. ¿Qué opinión le mereces? Mira, es dramático, ¿no? Mira, yo soy un político, puedo hablar a título personal, no tengo consultorías, y me han ofrecido tres bancadas, ser asesor en el Parlamento, y no lo he sido, tres bancadas importantes, dos en el actual concurso y una en el anterior, y no he excedido como otros colegas, que tienen derecho a trabajar, a convertirse en empleados de los actuales congresistas, pero eso te quita peso específico político, pues te conviertes en un empleado de los congresistas, o un individuo que depende de las consultorías, y por lo tanto, morigera su posición, su opinión. Mira, en los últimos años nos han hablado del boom de la educación, y hablando en primera persona, he sido uno de los pocos, y como profesor universitario, que he dicho que eso del boom de la educación es una reverenda farsa. Pero sin embargo, salen un montón de exministros de educación a decir que estamos viviendo en un boom, que estamos en el mejor de los mundos, que los ministros han hecho un trabajo extraordinario en los últimos años. Bueno, pues, ahora sabemos. Toda esa gente era asalariada del Ministerio de Educación, recibían 15 mil, 20 mil, 30 mil soles, millones de soles por hacer consultorías, y ahí está. Tienen una opinión favorable que maquilla, oculta la realidad, que es que tenemos una educación pésima. Por eso se oponían también a la reforma en el SUNED, porque también recibían fondos por allí. O sea, no es una actitud noble la de ellos cuando dicen, no, no se metan con la SUNED, no se metan con el Ministerio de Educación, sino lo que pretenden es ocultar la cantidad de dinero que se ha gastado en consultorías. Solo en el Ministerio de Educación, son 728 millones de soles en el último año. Y se presume que son como 15 mil millones de soles en consultorías en todos los ministerios, desde la época de Ollantumala a la fecha. ¿A dónde han ido esos miles de millones de soles? Pues simplemente a los bolsillos de estos señores, a los bolsillos de las ONGs, y no han hecho absolutamente nada a cambio. Hay otra ONG que se llama Videnza, en la cual hay varios exministros de diversos sectores, de salud, de transportes, que también hacen grandes negocios con el Estado. Yo creo que Expreso también debería dedicarle un informe a Videnza Consultores, que vive de las arcas del Estado, a pesar de haber sido ministros del Gobierno. Ingeniero Juan Cheput, de su experiencia, una vez detectado el tema, ¿no hay forma cómo evitarlo? ¿Cómo controlarlo? La legislación, en primer lugar, porque tenemos que acudir a la legislación porque el componente moral ya quedó de lado. La gente que tiene ética y que sabe que no tiene que utilizar la puerta giratoria en el país. Soy un ejemplo de eso, Víctor Andrés García Belagón es otro ejemplo, al mismo Mauricio Mulder, que no aceptamos trabajar en el Congreso. Y en mi calidad de exministro, de ser asalariado del propio ministro de Trabajo, imagínate que yo como exministro de Trabajo me convierto en consultor del Ministerio de Trabajo. Es una falta ética tremenda. Uno puede acudir como parte de una convocatoria para un consejo, ¿no? Se convoca a los exministros porque voy a impulsar una determinada medida y quiero escuchar la voz de la experiencia. Pero pasar a ser asalariado significa condicionar mi opinión. Si a mí, por ejemplo, hoy en día, hoy, me convierten en asesor del Ministerio de Trabajo y me preguntan qué le parece a usted el ministro Adrián Zén, yo diría que está haciendo una buena labor. ¿Por qué? Porque estoy condicionado por el suelo. Porque estoy trabajando y sería ilógico que critique el lugar donde trabajo. Si no, no trabajaría. Y no podría decir lo que pienso, que es un desastre el Ministerio de Trabajo que está lleno de incompetentes que hace mucho tiempo dejó de tener el peso de un verdadero ministerio, refiriéndome al de trabajo. Entonces, ese es el problema de que exista esta aceptación de la puerta giratoria que compra opinión, que la inmide, que hace que se subordine al sueldo de turno. Como siempre, agradecidos por su aporte, por su opinión, el ingeniero Juan Cheput de este Huancayo Canal 21. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hemos conversado con el ingeniero Juan Cheput sobre estos dos temas importantes. Siempre buscamos la opinión del ingeniero Juan Cheput que es una opinión bien centrada, conocedora de varios campos para que ustedes, amigos servientes, también saquen sus propias conclusiones. Gracias.